El acoso casijero está considerado dentro de una de las violencias que se le ejerce a las mujeres en espacios públicos. Tanto de concurrencia pública como público. Sería que puede ser en un bar o en algún lugar o en las plazas, digamos, públicos. Todo lo que sea público. Y estamos hablando de, porque también está ahí el límite, bueno, te dijeron que linda que sos, un piropo. Todo lo que nos moleste y nos ponga incómodas está considerado dentro del acoso callejero. Claro, exactamente. O sea, todo lo que tenga índole sexual o cualquier cosa de que a nosotras nos ponga incómodas como mujeres o nos haga, por ejemplo, desviar un camino o, digamos, de que nos provoque esa inseguridad de andar por la calle.